Voy a pintar Como un cielo todo azul, todo amor Tu boca es, es tan dulce como miel Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores, tan lindas como vos Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son, como un cielo todo azul, todo amor Tu boca es, es tan dulce como miel Paredes feas, al escribir tu nombre se llenarán De lindas flores, tan lindas como vos Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor Para que sepas que te quiero de verdad